Carlos De Feo, secretario de CONADU. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Patricia, te saluda. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Patricia? Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, contanos un poquito, más que nada para aquí, para la teleaudiencia de Gualeguaychú, contanos a nivel nacional cómo se están preparando para esta marcha y, por supuesto, todo aquello que se reclama. Bueno, estamos a full, digamos, estamos con todo, con la organización, porque va a ser una marcha muy masiva, muy importante, porque han pedido sumarse sectores, desde sectores políticos, otros sindicatos. Bueno, vos viste que la CGT, las dos CTA, adhieren a la marcha y convocan. Está también sumándose los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales. Así que va a ser una enorme marcha, una marcha multitudinaria. Yo creo que también, en algún sentido, está superando la convocatoria que hicimos desde el Frente Sindical Universitario en un principio y hoy se está convirtiendo en un reclamo del conjunto de la sociedad hacia las políticas de un gobierno que ha ido, en estos cuatro meses, afectando fuertemente las condiciones de vida de la población. Pero bueno, las consignas con las que hoy se está convocando a la marcha son en defensa de la universidad pública contra los recortes presupuestarios. Vos sabés que hoy nosotros tenemos en proyección anual la participación de las universidades en el PBI es de 0,28%. No llega al 0,30% cuando a fines del año pasado estaba prácticamente en 0,80%. O sea, hemos perdido más. Vamos a perder en el año de continuarse estas políticas, vamos a perder más de la mitad de lo que teníamos de presupuesto. Esto claramente pone a las universidades en una situación de crisis presupuestaria financiera que va a afectar claramente sus actividades. No solamente las actividades con respecto a las clases, ¿no? Que, por supuesto, vos imaginate una clase, si vos tenés que dar una clase teórica, no tenés problema, pero si vos tenés que dar una clase de química, de biología, de ciencias exactas, de ciencias biológicas, de medicina o alguna enfermería, vos necesitás material para desarrollar un trabajo práctico. Bueno, esos insumos hoy no están con el presupuesto que tenemos. Entonces, eso se va a ver sumamente afectado. Por otro lado, muchísimas actividades de las universidades en función del apoyo a la sociedad en lo que está, digamos, apoyo a pequeños y medianos productores del campo, de las pymes de la ciudad, cuestiones sanitarias, cuestiones de educación, en fin, un montón de actividades que las universidades hacen como articulación con el espacio productivo y como extensión con la sociedad, hoy se ven afectadas fuertemente por este recorte presupuestario, como te darás cuenta de la magnitud que tiene. Y por otro lado, y un problema gravísimo, es la cuestión salarial. Nosotros hemos tenido tres reuniones paritarias en las cuales no hemos podido discutir los aumentos. Viene el gobierno, te informa cuánto es y se retiran y ya está. Han dado, a lo largo de estos cuatro meses, hemos tenido un 90% de inflación y solamente un 40% de aumento. Con esto, los universitarios, tanto docentes como no docentes, estamos por debajo de los aumentos que se le ha dado al conjunto del Estado Nacional. Pero, por otra parte, hacía 20 años que no teníamos docentes bajo la línea de pobreza. O calculando un salario de 40 horas, porque otra de las cuestiones es que en las universidades se ha ido precarizando mucho vía la reducción horaria. Entonces, vos trabajás media, o sea, 20 horas o 10 horas y cobras un salario correspondiente a eso, ¿no? Lo cual hace que si uno toma 40 horas, hoy más del 50%, el 60% de los docentes universitarios, está debajo de la línea de pobreza. Lo cual te da una idea de que, yo decía el otro día, no es que todos los universitarios se están yendo por Ezeiza, muchos se están yendo a taxi, muchos se están yendo a cualquier otra, al kiosco, a cualquier actividad, porque la universidad no los ayuda con los salarios que tienen a dedicarse con la seriedad que deberían hacer a la docencia. Y esto va a afectar claramente la calidad de las universidades. Universidades que, por otro lado, son las mejores de Latinoamérica, el sistema científico-tecnológico, que es el mejor de Latinoamérica, todo con todo esto, con lo que este gobierno quiere terminar, y por eso la adhesión enorme que tiene, no solamente de los universitarios, sino también del sector y de la sociedad, que ven estas cuestiones que yo te veía, los chicos que no van a llegar a estudiar más porque van a tener que dejar de estudiar, otros porque no van a poder entrar, y eso les está afectando un proyecto de vida que tenía que ver con tener un título universitario y mejorar sus condiciones. Otros son todos aquellos que antes tenían un servicio que la universidad les prestaba en apoyo a sus tareas o en investigación, o en apoyo técnico, hoy eso no está sucediendo. Entonces, hay un conjunto de gente que se está sumando a esta marcha, y nosotros estamos convencidos que va a ser muy grande en Buenos Aires, pero también va a ser grande en todo el resto del país, porque es una marcha nacional y federal, o sea, que se va a replicar en todos los lugares que hay en las universidades, de Salta a Tierra del Fuego, desde Jujuy, desde La Quiaca, donde está la sede más al norte de la Argentina, hasta Ushuaia, Río Grande, en Tierra del Fuego, de Mendoza a Buenos Aires, se va a estar replicando en todos los lugares del país. Creemos que va a ser una muy grande marcha como la que se hizo el 30 de agosto, el 18, no sé si recuerdan, donde fue el primer paso para que un gobierno que había aplicado el recorte y la pérdida salarial, tuviera el año siguiente una derrota contundente en las urnas. Y creo que esto va a ser un primer paso para una larga pelea, porque también es cierto que este gobierno con una actitud mesiánica no está escuchando a la gente, no está escuchando a los reclamos de los distintos sectores, que es lo que está pasando. Uno va, se sienta a una mesa, te imponen, como el caso de las paritarias, se habla de paritarias libres, pero no se puede discutir, o sea que de libres no tienen nada. Y esa actitud la hemos tenido en las tres paritarias que hemos tenido, no hemos podido discutir absolutamente nada. Por eso creo que toda esta discusión termina haciéndose en la calle. Carlos, bueno, vos recién hablabas de esta convocatoria, por supuesto, y apoyo, que realmente ha llegado a muchos límites, ya no tiene que ver con la educación, sino que muchos sectores están apoyando esto. ¿Ustedes piensan que también, más allá del gobierno que hoy por hoy estamos teniendo, hay gente que ha tomado conciencia? Porque, bueno, sabemos por ahí que este tipo de gobiernos piensan que solo pueden llegar a la universidad, aquellas personas que tienen cierto nivel económico, que la gente humilde o los hijos de los pobres no llegan a la universidad. ¿Creen que se toma conciencia que la sociedad, a pesar de por ahí algunos haber votado este gobierno, toman conciencia de que peligran realmente las universidades públicas? Yo creo que totalmente. No, algunos lo votaron, lo votó 54% de la población y muchos de esos, y debo decirlo, muchos de esos fueron estudiantes. Los docentes no han tenido el apoyo entre el cuerpo docente, porque nosotros conocemos, que tiene entre otros sectores universitarios, como han sido los estudiantes. Pero yo creo que también los jóvenes venían de ocho años de gobierno que no les estaban dando absolutamente ninguna respuesta a lo que querían y, bueno, fue como una manera de, yo no sé si de castigar o una esperanza en que se podía cambiar. Lo que sí es cierto, y queda claro a todas luces, que si hubo expectativas en este gobierno, o las está defraudando y hay mucha gente que se está dando cuenta, porque, digo, cuando se te acaba la beca, cuando te congelan la beca, cuando el comedor no va, cuando vas a clase y no hay luces, cuando tenés que pagar el colectivo y no te alcanza, cuando en tu casa te dicen que salgas a trabajar, porque busques otro empleo, porque el que tenés no alcanza para ayudar a la familia, y ahí te empezás a dar cuenta que las posibilidades que tenías en otras condiciones de ir a la universidad, hoy no están dadas y se están perdiendo. Y yo creo que eso, fundamentalmente, es lo que hoy está pasando. Más allá de los porcentajes que se dan desde el gobierno acerca de la adhesión que tienen las encuestas, que yo no creo real de ninguna manera, entiendo que hay mucha gente que todavía lo sigue apoyando, pero me parece que eso se va reduciendo, ese margen de gente se va reduciendo cada vez más, porque las expectativas se han visto frutadas, como bien vos decís. Jóvenes que antes llegaban a la universidad, tenían la beca Progresal, la beca Mando de Granos, tenían comedores. Yo miraba, por ejemplo, yo soy de la Universidad La Plata, la Universidad La Plata en una época hasta bicicletas les daba a los jóvenes para que pudieran ir a estudiar y no tuvieran, en una ciudad pequeña, va, una ciudad grande, pero digamos más manejable que la de Buenos Aires o la de Rosario de Córdoba, como la de La Plata, le daba bicicleta a los estudiantes para que vayan a la universidad. Eso hoy no está pasando. Entonces, esos jóvenes que votaron equivocadamente se dan cuenta que lo que les habían prometido fue todo un fiasco. Y me parece que eso se va a ir acentuando con el tiempo. Yo no digo que este gobierno se vaya a caer hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Yo creo que hay mecanismos democráticos en la Argentina para demostrar cuáles son los caminos que un gobierno tiene que seguir para trabajar en favor del bienestar del conjunto de la sociedad. Me parece que esos caminos se tienen que activar, me parece que es una muestra también muy clara de atención sobre los sectores políticos esta marcha de hoy, porque que se termine utilizando un reclamo universitario para poder expresar el descontento, quiere decir que no hay otros sectores políticos que hoy lo estén expresando, a los cuales pudiera adherir el conjunto de la sociedad. Me parece que también es una llamada de atención sobre los sectores políticos, que hoy parece ser más, les da más placer discutir las internas que la responsabilidad de representar al conjunto. Bueno, esto es una llamada de atención y esperemos que la tengan en cuenta, la tomen y podamos discutir, porque también un gobierno hace lo que hace porque la oposición es lo que es. Totalmente. Bueno, Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta comunicación. No queríamos dejar de estar al tanto, por supuesto, y contar a las personas que nos miran todos los días cómo se prepara esto a nivel nacional. Te agradecemos muchísimo y que tengas una buena tarde. Bueno, muchísimas gracias. Tengo entendido que vienen varios colectivos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, los estaremos esperando en CONADU, el sindicato de la universidad, el ACDU pertenece a la CONADU, los estaremos esperando para poder mañana manifestarnos en conjunto. Y que tengan ustedes también. Muchas gracias por llamar, porque es importante poder difundir estas cuestiones. Un abrazo y a tus órdenes. Buenas tardes.